La noche me dice, los días se envolverme en ti Quiero tenerme en el profundo de tu mañana por siempre En ti Yo quiero dedicarse a todas las mujeres que estamos en esta industria Un aplauso para darles a ustedes Mi admiración, mi respeto, saben lo difícil que es para una mujer Ser esta profesión Estoy muy contenta, voy a estar parada aquí Con todas estas mujeres que quiero hacer una categoría de mujeres maravillosas Y súper talentosas Así que está para todos, maravilloso de todas las cosas Y gracias a todos